hola a todos bienvenidos a un nuevo capitulo de Zelda hola chavales que tal estáis ocarina of time bueno lo dejamos aqui en la cueva esta mazo chunga la cueva dodongo que vamos a entrar a por la piedra de fuego si que petamos a esa la piedra de fuego tenemos una verde la del bosque tío si esta no? si la verde esta del bosque baja baja esta es meada kokiri y ahora vamos a por la de fuego vale pues vamos alla joder la piedra esta se la podian haber comido que es esto? aqui habia algo eso es para tirar una bomba suro plan oh vamos alla bueno 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 que chungo me van a matar venga vamos cobarde a ver a ver espérate no veo una mierda ah ah la bomba ya esta ha sido tocar un boton con el safe slot y ya sabemos pues como se como se tira con la ala ah toda la vida boom adios no a peto cuidado con esos bichos de los ojos ah seguro que son los que lanzan rayos si te ven te lanzan un laser guau los de toda la puta vida vamos alla fuera para toda la vida ya sabes en eurovision votad por company ay que me dices parece que hay muchos fosos de lava asi que ten cuidado donde caminas no me jodas caminas camina jaja jaja en cuidado que eso no puedo colocar bien la camara tío dale no me lo juro corre no sabes ni como lo has hecho corre madafaka salta nooo uy uy te has salvado eso pero a ver como subes ahora por aqui habrá algo no se si hay escalera o sube literalmente venga como matarle yo que no eh ya lo intente yo que no a ver corre tira pero no la tires ahi cuay yo pensaba que he llegado mas lejos tienes que romper la puerta que puerta ah esta osea para que crees que pone una bomba para matarlo claro no 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 jo esos bichos no se matan son sagrados son como lo de los un cofre como lo de la trampa de pinchos eso no la puede matar ni de coño ah es igual no se si se matara con una flechazo en el ojo o cosas asi ah seguro vale tenemos el mapa de la mazmorra del calabazo del calabozo iba a decir calabaza tio de la calabaza de la calabaza vale coño uy que me mata ya y ahora voy para la otra corre jugatela aquí tenemos uy ah he estado practicando chavales en verdad no es pura vamos retrasado ha practicado el camino desde el bosque de kokiri hasta aquí no me lo puedo creer esperame que de aquí que no que solo tiene una distancia corta quieres cogerlo creo que no va a llegar no va a llegar al menos como la has lanzatuno wow que potra dale ese bicho a ver esto es lo del la hora supongo si no bombom son las 6 y media vamos para allá y si tiras la bomba por aquí si eso voy a hacer ah el movil a ver quieres cogerlo creo que tienes que pero no puedes saltar aquí que haces es que pensaba aquí que se lanzaba a su lado si bien no puedes saltar aquí esta mini distancia de mierda no puto ganijo que tengo que lanzar para allá la bomba o no lo se creo que no eh eh tampoco no lo creo mucho eh 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 ha hecho algo no ha pasado nada ah no tira para allá y ahí hay otra puerta que tienes que abrir pero no te tires no no estaba esquivando el rayo a ver como se mira vale corre haberte la jugada haber hecho un yolo no 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 aquí no hay que jugarse la chavales ¿entendéis? aquí poquito a poco a ver si es como nos vamos a tirar 50 capitulos jugando con company en el templo me da me da me da uy misión imposible ha hecho matrix ahí vale vamos para acá ah esta muy oscuro vamos yo creo que me va a pegar a alguien lo sabia corre ataca que hace sangre vale te han petado a que petan toma que joder toma a mi no me habian dicho nada eso lo han puesto para gente lenta como todo chicos de puta corre yo lo hubiese matado en la puerta de la derecha que se puede petar es verdad no salen mas no ya no mierda bueno si hay venid venid con papi esquivalos esquivalos no me lo puedo creer no lo has petado eres tan manco que no lo has petado hijo de puta no hay nada hay rupias para ser rupias claro vete ahí no lo has conseguido lo siento joder vuelva otra vez que eso es un goron no no es un goron te han engañado son estatuas joder ojalá que no se muevan no tienes que moverlas tu para ah para pulsar esto para el boton pero desde ahi no desde ahi si con eso vale vamos vamos motherfucker sube vamos seguro que por aqui no hay nada no no hay nada había una puerta pero como no la has petado bueno ya iremos en otro momento si es que vamos huish cuidado con los murcilagos eh creo que era aqui uoh pero no lo gastes los murcilagos se matan facilmente bueno pues como era aqui aaaaaa aaaaaa y te ha dado tio y te ha dado por atacar al jarron no 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 pasa nada what the fuck donde estoy? Dale, a luchar Sí, hombre Ese bicho ¿Qué dices? Pues ven a mí Ven a mí Yo utilizaría lo de la cámara ¿Qué cámara? Lo de para ver Ah Y fijar al bicho Sabes que son dos, ¿no? No me lo puedo creer ¿Qué dices? Pero no, pero deja pulsar No, no pulse No dejes pulsada la cámara Venga Aunque pulses una vez, vale Hijo de puta, ven No, quiere que vayas tú Sí, hombre, para que me eches la lava ¿Qué te va a echar la lava? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! A ver Quiero señalarle ¡Qué hija de puta! Ya, ya, ya os he dicho Ya os he dicho Que vamos a estar aquí sin cuenta el capítulo ¡No! ¡No! ¡Que me mata! ¡Qué hijo de puta! Vamos a tener nuestra primera buena Intenta dispararle con el tirachino A ver si puede Está que a lo mejor viene ¡Oh! ¡No se está robando! Normal que te den con la daga ¡Toma puñal! ¡Wow! ¡Me he cargado a uno! ¡Y me he dado un corazón de mierda! No, si quieres te dan todo ¿Y por qué no? Te sueltan ahí tres ¡Uh! ¡Oh! Te hace la envolvente, eh? ¡Ya veo! ¡La de Willyrex! ¡La de Willyrex! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ha matado a Willyrex! ¡Oh! ¡Dios! ¡No me da corazón! ¡Qué zorra! Vamos a buscar corazones ¡Ahí hay jarrones! Tendrán rupías ¿Quién apuesta que tiene rupías? ¡No! ¡Puta! ¡Sí! ¡Jorge! ¡Debe morir! ¡Sí! Y a ver si iniciamos con la serie de Minecraft ¡Coño! ¡Vaya sí! ¡Oh! ¡Qué común! ¡Callaos! Eh... Vamos a petarlo Aquí se necesita una bomba ¿No me vienen de esos lagartos? No Ah, pero aquí hay una bomba Pero a esos les tienes que petar con las bombas Corre Corre ¡Ah! ¡Te vuelve! Ya está Y mi skin es más chula que la de Company Oye ¡Me la había quitado! ¿Cómo era para protegerse? A ver ¿Cómo era? A ver, espérate ¡Me cagas chulas! ¡Ah! Es que tenemos... Nada Lo tienes fijado Oye ¿Dónde? ¿Qué? ¡Túbal un palo! ¡No quiero el palo! A ver Uy ¿Dónde? Vale, ya está Y he puesto el mapa otra vez ¿Cómo es? Vamos hijo de puta Vale, voy Perdón Perdón en los problemas No le mires Yo no miro La vara de mierda Por quince rupías Le vas a timar a tu put Madre A ver, cógela Y lanzaselo Para ti ¡Pum! No, no le va a dar No le ha dado Si quita la cámara No le ha dado Hay bombas también a la izquierda Sí, pero me gusta coger ¡Esta! Pero dale exactamente A él No la tires al lado Linda face Joder El capítulo más largo de... ¿Ves? Si le das a él Le das... Y ten cuidado que escupen fuego ¡Ah, corre! ¿Le he matado? No No Sí, ya le he matado Y va a petar A mí por aquí va otro ¿No? Sí, pero yo que tú Tiraría la bomba Vale Intenta romper los jarrones A ver si tienes vida ¡No rompias! Bueno, al menos son... Azules No, pero no No servirá para comprar otras cosas ¿Puedo esquivar a los lagartos? No, tengo que matarlos a todos, ¿verdad? Intenta que prendan fuego a la torcha Pues espérate Que antes me quiero cargar a ese Joder Es que si no es muy difícil, ¿no? No, no te... No, coge la vara Y ahí tiene fuego encima Ah, yo pensaba que tenía que prenderle fuego De los bichos Yo también Pero no es así Coge la vara Y juegatela Voy ¡Como un hombre! ¡No cojas bombas! Quiero matar a este Me cae mal ¿Por qué? ¿Por qué es verde? Cuidado que peta Todavía no No, es al tercero Al último no nos lo cargamos Al último no Me cago en todo Que se me había fallado Bueno, no pasa nada Cinco horas para renderizar el vídeo de Walking Dead Fijaos Fijaos lo bueno que es Que tarda tanto tiempo, ¿eh? Mi portátil, que es una mierda Que estoy intentando mejorar lo del cuadradito Venga, tío Porque no te mueres Para que no se vea Y no le puedo pegar Y luego que se vea bien Ah, ya, bueno No pasa nada O elegir que se vea bien O elegir que se haga un puto cuadradito De los cojones Ya está ¿Qué dices? Déjalo, es indestructible Bueno, pues nada Coge un palo Que te jodan Coge el palo Creo que era aquí A ver Cuando entiendas una, quita el palo Que si no No vayas por ahí Es que por ahí está el monstruo Cagao Corre, que se nos acaba Tenías una antorcha a la derecha, encima Ya está Pero, ¿sabes que hay otra antorcha, no? Al lado Me cago en todo Me van a matar Coge el palo Si pasan de ti Están diciendo Este es demasiado noob Vamos a dejarle ¿Ves? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale! Nos hemos quedado sin escudo ¡Me cago en todo! ¡Bien hecho, company! ¿Y cómo vamos a matar a los otros? A los que nos lanzan las bolitas No hay Se ha apagado ¿Cómo se va a apagar? ¿Por qué tienes que hacerlo rápido? No me lo puedo creer Déjame un intento Por favor Mira, como yo Como lo haga la primera No me lo puedo creer Yo pensaba que se mantenía ¡Hijos de puta! ¿Ves? Nos ha jodido todo el plan Vamos Son unos cabrones Así no se puede Ha sido culpa tuya Encima que no... Mira, es que hay otra Sí, encima mía Sí, nos has jodido el escudo Me cago en todo Ah, tira pa'lante Toma, lo a ti ¡Joder! Espera, dale, dale Ya, ya, casi No se ha ido Que nos hagamos sin vara Que luego están a 15 rupias Para los estafadores ¡Hop! Dale Ahora tenemos que ir pa'l otro lado Voy Pero no había por aquí uno Que lanzaba rayos Sí, pero salta No te da Tranquilo ¡No! Soy médico Tú ya pensabas que vas a morir ahí a tope, ¿no? En plan Mario Bros Sí Que cae a la lava y muere Pues no Esta lava es una mierda Es de roca fundida Corre, salta Salta Y salta ¡Hop! ¡Vamos, machiote! ¡Vamos! ¡Juégatela! ¡Corra! ¡Uah! 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 A la derecha Un aplauso para ese increíble salto Gracias, gracias Vamos, mejor que Pero no por perder el escudo Eso le vamos a tener rencor siempre ¿Por qué hay tantas bombas? Porque tendrás que hacer algo No quiero más lagartos, eh Rompe la... Ya, ya Tranquilo que habrá más lagartos Me cago en todo que se venía Pues voy a morir, chicos Lo siento Pero si tienes dos corazones Sin cuarto Si antes me ha quitado casi todo O sea, vete para la derecha A ver si hay algo Sí, quería ver que hay ¿Y para allá? Si cojo esto... No, no hay nada No puedo lanzarlo ¿Qué haces? ¡Lanzalo! ¡Coño! Que no se lanzaba Se peta todo Creo que tienes que petarlas todas Con esa bomba Intéptalo Voy Peta esta bomba Y en el centro Ahí, déjalo ¿Por qué? Yo saldría de ahí Porque van a petar todas A la otra vez Voy, voy Ahora no salen Muy bien Pero déjalo ahí Y van a reaparecer Ahora sí Se reaparecen como la mierda El tío Ya está Mira He visto Sabía que había que hacer algo Ya te lo dije Y te dije que había que hacer algo en el centro Mira No sé ni lo que pasa ¿Qué? ¿Tengo que ir para atrás? Ve para allá A ver que... Porque seguramente tenemos que ir por ahí Pero... Ve para allá No, para allá no No, para abajo Por ahí, eh Seguro que hay mierda Mierda Oh, ¿Cuáles serán los monstruos? No Estas estatas son muy confiables No ¿Por qué no vas a decirles ¿Dónde está el monstruo? No tiene ni que mirarla A ver, a ver ¿Ves? No, no ¿Qué ha ocurrido? Cógele el cofre Que seguramente... Yo digo que es la brújula Pues será la brújula Oh La brújula Por eso hemos venido, hijos de puta Es que siempre... No, que me mata Hay jarrones ahí, eh Ah, no Tiraré bombas Que se jodan Fuck the police Fuck, fuck Fuck the police No me sé la canción, ¿vale? Solo es esa, eh Los otros no son No Verdad, eh Ven aquí No, no la cojas Toma Se la ha comido Cuidado que se ha vuelto loco Y ha petado, ¿sabes? Ajá En este mapa todo peta Si mueres, petas también Me gustaría petar O sea, molar ¡Pum! 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 Mira, derecha o izquierda Derecha Soy diestro, así que por la derecha Y creo que los dos conducen al mismo sitio Sí, los dos conducen al mismo sitio, pero... ¡Oh! ¿Ves? Eso sí hubiera sido por la izquierda Habrá jarrones No, pasaba Hay jarrones, espera, voy Pues ya sigue por la izquierda Sí, claro Oh, mira, tenemos entero Tenemos que comprar unos otros No, nos falta un cachito de nuestro corazón Que sois vosotros Ya, pero yo, yo, yo ¡GAY! ¡GAY! Yo hablaba de las rupías Era aquí, ¿no? Sí, pero no hace falta matarla No ¿Cómo que no? Mira, esa es una de dorada Sí, pues matala ¿Cómo era? Al mismo botón Eh, aquí ¿Te la sacan? Dale otra vez Ya está No, porque no ¿Puedes trepar? ¿Por ahí? Tengo que trepar Pues quítatelo con espada No Corre, júgatela No vamos a quitar la maldición ni de coña Porque hay un montón de esculturas Dale, dale ala Ahora, ya te vas Ala, bye Bye, bitches Bitches Eh, solo puedo tener 99 rupias Y ya las tengo Tienes que comprarnos otro saco Tienes que matar a los bichos estos Cuidado con los murciélagos que queman Porque si no me joden, ¿o qué? Sí, te pueden joder Te puedes arder Sí, los cojones Encima está el eje I inverso Venga, pasa Esto es así Pasa por ahí Pero vete para la derecha Que estará el otro Mira ¿Sabes que si lo fijas le das? Bueno ¡On fire! Está en fire No, no, no Acérgate un poquito Te puedes fijar también ¿Qué viene? Pero fíjale O dale O lo que sea Ya tenemos a nuestro espadachín Bueno, esto no me va a pegar Pues tíralo una bomba Ahora te pegan los cuatro, ¿sabes? Pero fija ¡Se lo come! No, no se lo va ¿Quién te enseñó a fijar así, hijo? Es que yo fijo de otra manera ¿Qué hace? ¿Por qué gira? Coge bombas Porque me viene la comida Pero es que tiene las tres Tiene tres corazones y medio ¿Dónde está el malo? Esa es la repolla ¿Qué es malo? A ver Dale, dale, dale Tira Tíralo Es verdad, tenía una bomba Intenta mover esa Vete para allá A ver Para acá Intenta mover esto A ver, voy Un momento, un momento Un momento Muévela Muévela, muévela, muévela Muévela las caderas Hay doble escalera, tío Por si te preguntaba Es verdad Dale Si no quieres cargártelo Nos vamos Eso voy Adiós No jodan Otro murciélago Ven aquí, bitch Hay un cofre a la izquierda Dale Dale a la A Que va saltando No Vuelve Vuelve Él ya ha hecho su trabajo Te ha dado una opción Ahí Hay un yerbajo Dale Que esos son los que se regeneran No, no es el Deku Ah Para el Tía Chinas ¿Para matar a esos bichos o qué? No, no hace falta Bueno Ah, que es el puente Hay un puente Hay un puente que tiene que saltar Laaaj No Salto Vamos Vamos No, no, no Lo sabía Pero se va a caer No, gira Tío ¿Por qué da tanto lag ahora? No sé Ah, porque estaba Estaba construyendo en la mazmorra de abajo Que por cierto hay un cofre Tira para adelante Igual que en el primer capítulo Que daba un montón de lag Sí Bueno, lag Qué mal el lag Que encima en este Sí, tío Bueno, bueno Cuánto lag Ahora que se nos crea No ¿Ves? Mi corazón What the fuck A una esquina Link Dejamos de grabar y grabamos otra vez A ver si se va Vale, de acuerdo Ahora venimos Hola de nuevo Ya Ya esperemos quitar el lag Sí Ya, ya está Sí Si me muevo me das el pincho Eh, sí Pero el dilema es que no te den los pinchos, ¿sabes? No, sabes que encontrarás doble aquí en estos pasillos Usa la mira Z para ver en la dirección correcta siempre Corre, júgatela Y eso tienes que saltar Eso que hacías en uno de los primeros capítulos Que no podías agarrarlo Con las cajas de leche Sí Y subías Bueno, mía Nada, pues Se parece Vale, y eso es con una bomba Eso, es Con una bomba Oh Y la bomba Supongo que será por aquí, ¿no? Toma, corazón Por ahí no es Vale, por aquí no Creo que tienes que llevar la luna A ver si me equivoca La esta La esta Cuidado que hay ahí un bicho Me da igual Mira Joder, bueno Me confundo ¿Qué mierda es este sitio? ¿Qué mierda es este sitio? Ahí también hay otro Me da igual Me pongo truco de vida infinita y aquí no ha pasado nada ¿Qué mierda es este sitio, tío? Que no puedes No puedes No puedes moverlo ¿Qué mierda es este? No, sí Podías empujarlo Claro que puedes empujarlo Eh, mira Hay un corazón ¿Hay un corazón? No No, tienes que tirar para ti A mí A ver A ver Que luego me llaman un compañero Vale, ahora tienes que dar la vuelta Joder, coño Cuidado Cuidado Ahí viene otro Coño No puedo ir porque está siendo oscura No Vale, vale Ya sé, ya sé No, pero ¿para qué vas a llevarlo ahí? Por aquí hay algo No sé cómo subir Coño, tío Me cago en el puto sitio ¿Cómo coño se hace esto? No, ¿eh? De modo Llevamos grabando un rato, eh Sí, dentro de nada lo más Lo tenés que dejar Sí Nada, en cinco minutitos así Lo dejamos, chicos Porque por ahí hay una bomba ¿Ves? Esto con el truco de volar No pasaba No, ¿para qué hemos venido? No puedes ir por ahí No, porque si no te tiras Mira No me digas que voy a tener que pelear contra eso ¿Eh? No Qué susto Dios, gracias Dios, gracias A ver Gracias al cielo Hay que hacer algo por aquí Claro, listo Ahí hay una escalera A ver, bueno, creo que ya sé Te va a dar Me da igual Mira, me da igual Creo que ya sé Tienes que volver a tirar A ver, no, 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 no Pero no Vamos Madre mía Vamos Mi mente privilegiada, tío ¿Qué motherfucker? A ver, está ahí Toma, patito Va Si ya lo tenemos lleno, hijo de puta Ah No Pero tirala para el lado Es que no veía Un momento, un momento Vale Pum ¿Y? Volve a crecer Wang, wang, wang Tíralo Me cago en Pero la próxima vez mejor A ver, venga, cógelo Si, si, tú tírate No Relánzala No, no Uff Uff A ver, cómo cuesta esto Esto ahora lo está haciendo company Se nota, eh Se nota No me lo puedo creer Pero es que ¿Cómo se puede enganchar? Los cojones Otro método es Dejártelo en la mano Ya, eso iba a hacer Hasta que te ve parpadeando Y luego lanzarla Y que explote Se nota Se siente Compañita No Espera un poquito más A ver, por aquí Por aquí Por aquí A ver Pi Pi Ya, tú hazla Pero así, ¿no? A ver, a ver Agárrala Vamos Espera un poquito más Coño Coño La verga de la madre Joder Hijo de puta Vamos Y encima se queda Encima se queda Hola Hola, ha soltado un solto Venga No me gusta ese ojo Ese ojo Con el tirachino Sí, lo sé No te tires a la lava Sabes Eh, aquí abajo hay algo Jarrones Pues vamos a coger lo que tenemos Poca vida Oh no Nos hemos quedado atrapados ahí Y en el otro lado No seas de aquí No seas para el tirachino Oh, otro jarrón Venga, coño Y rupías que ahora no nos sirven para nada Y ya no me dan felicidad ahora mismo Venga, sube Porque nos tenemos que comprar la bolsa Pues no ¡No! ¿Pero qué haces? Que cago en todo lo que se menea Bueno Eh Bueno, voy a darle al tirachinas Y ya lo dejamos Ahí está ¿Dónde era aquí? ¡Dale! ¡Uy! ¡Wow! Que ya le ha dado por la derecha ¡Venga, lag! ¡Lag! Vale Ya lo dejamos en este túnel Espero que se acabe Si es que llegamos alguna vez ¡Me cago en putas latas! Podríamos de grabar y volvemos Vale Venga Pero deja de mover Ya, ya no le he dado Ya está ¡Eh! Pégale 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 He vuelto a encenderlo otra vez Lo de grabar Sí, en serio ¡Ivalag! ¡No! ¡Pégale! ¡Vamos! 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 ¡Nyaaah! La rajada profesional Ahora corre Que va a petar ¿Ha dejado de funcionar? Te parece una clase de Yoshi Es verdad Bueno Chavales, vamos a dejarlo aquí Porque se está laggeando demasiado Y tampoco queremos ¡Corre! Que me va a petar ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que va bien! ¡Que va bien! ¡Corre! ¡Cúbete! ¡Corre! ¡Corre! Es verdad que peta ¿Corazones? ¡Que dices! ¡Y te dan tres! ¡Hijos de puta! Es lo que dije Si recordáis Al principio dije No te van a dar tres escondas Jodones Y aún no te van a dar tres escondas Pero sigue para recto Tío Gira Y no te da No Venga anda Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Antes De No, no ¡Avanza! ¡Vamos! No, antes de pasar la puerta ¡Avanza! Así es más hype A la hora de coger el Que si no Se tiene que hacernos el caminito otra vez Ah, vale Venga Esa es la Vale Esto creo que son lagartos también ¡Mierda! ¡Que me van a matar! ¡No me acuerdo cuál era! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, manco O compañía también le puede sacar Muy listo Corre, sube Vamos, que me dan ¡Qué hijo de puta! ¿Que me dan? Dale tú, no te caigas Es que no me deja Puede ser Vamos, 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 vamos Aún así hay corazones ahí Quien no se ya da cuenta Y se tira ¡Eh, que me he tirado sin querer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedes morir! ¡No! Corre, ve a por los corazones, tío ¡Vale! ¡Has muerto! ¡Me cago en todo lo que se vea! ¡Quemado y sepultado! Sí, aquí va a acabar el episodio de ahí Luego ya lo acabaré Dar like si os ha gustado la muerte del mundo ¡Me cago en todo lo que se menea! Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Y no manquearé la próxima vez Sobre todo porque va a jugar No, porque va a jugar yo Sí Así que, bueno Ya nos vemos en el siguiente episodio Y hasta entonces ¡Adiós! 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 ¡Adiós!